Música Presenta este programa Yerba Mate Amanda Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un sábado más aquí a Caballos y Placeres El programa del día de hoy lo vamos a comenzar recordando lo que fue una de las grandes fiestas en los chañares Este gato yo lo bailo al derecho y al revés Y lo eres repiqueteado pa' que así lo vea usted Como baila con su china este negro Cuando ves venir china bailando una vuelta pa' ya no mires para atrás que perdes el compás Yo te voy a demostrar como hacer zapatear con mi facilidad, mira que calidad Que me pone la tapita cuando baila este varón Aquí vengo otra vez zapateando mejor Tal vez te lo haré repiqueteadito, tranquito pa' atrás otro taco pa' ya Taca, taca, tata, sin perder el compás Yo le paso la escobita, háganme la caridad Música Esta completa, la verdad que la gente, el día ha estado viejo Muchas gracias, gracias a Dios que nos regaló un bonito día, la Virgen del 1 los ayudó, mi madre Que nos ayudó todo Y el público, el cariño del público es incondicional Porque la gente nos quiere, porque la gente le gusta lo que nosotros hacemos, por eso viene la gente Así lo siento yo, como que soy dueño del predio, como que soy argentino y como que soy una persona de bien Humilde, porque soy una persona humilde, pero lo que tengo lo doy a todo el mundo Castro realmente se viene cumpliendo todo lo que se prometió en el programa y más que eso también Gracias a Dios que todo se va cumpliendo con total normalidad Y hasta ahora no termino la siguiente, espero que nos tengamos, ¿no es cierto? Que bueno, y que lo hagamos todo bien y que la gente esté contenta Y ustedes mismos que se sientan bien como en su casa, como siempre ha sido Nico, a prepararse para los 15 ahora Y si Dios quiere, sí, pero antes tenemos la fiesta del 1 de mayo Que también es con ese tipo, festival como ahora Pero en los 15 años ya prepararemos alguna otra cosa y ya vamos a ver Heraldo, realmente una caballada de lujo, estamos viendo Sí, amigo, yo creo que sí, se ha tratado de buscar lo mejor Creo que están cumpliendo bien los caballos, los jinetes Y bueno, agradecer a Dios y a la Virgen del Lourdes que los acompañó Los rebron los días y a todo el público que se ha dado cita Porque uno espera de ellos para salir esto Gracias, seguir trabajando por nuestra cultura Nuestra tradición y sobre todo en familia Sí, yo creo que es muy importante Y creo que podemos usar las cosas como están saliendo Porque lo hacemos en familia y lo llevan en el corazón ¡Gracias! 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 de caballos, postes y maderas en general. Pedro J. Frías, 325, Ruta 9 Norte, Jesús María. Teléfono 3525 30 33 88. Acuarela del Río, Estancia Equina, donde el descanso, el placer y la tradición argentina se mezclan con el paisaje natural y la esencia serrana. Acuarela del Río, donde la tierra late poderosa. Hasta las 19 horas. Se reciben en Veterinaria San Ignacio, Dirección Hipólito Yrigoyen 217, Costanera, Villa Allende. Teléfono 03543 436 850. Te recordamos que podés seguirnos a través de nuestro Instagram como Caballos y Placeres TV, dejar nuestros comentarios y mirar lo más importante allí y también de la misma forma buscarnos en Facebook para ver todo lo más importante, los comentarios y los sorteos que hay para vos. Y si te quedaste con ganas de ver nuestro programa o alguna de las partes más destacadas, te invitamos a que nos busques en nuestro canal de YouTube Caballos y Placeres TV. Nos vamos a un pequeño corte.